Luego de la información que le presentará Meganoticias, donde vecinos de la colonia El Calandrio en el municipio de La Paz manifestaron el temor de que el arroyo se encuentra lleno de basura para la próxima temporada de huracanes y que puede provocar un probable desvío de los causas de arroyo de la ciudad. La Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de La Paz inició con el programa de limpieza y desasolve de arroyos y espacios públicos. Pretenden limpiar los arroyos del municipio. No, pues me parece bien, ya hay un cochinero y se viene el agua y no deja correr el agua, las ramas. Ramas de las mismas casas que van sacando, llantas y cochinero de las mismas casas que se va amontonando. Habitantes aseguran que es preocupante que los mismos vecinos acumulen los desperdicios en los cauces de arroyo. Los trabajos iniciaron en el arroyo El Calandrio, donde desde muy temprano las cuadrillas de servicios públicos y maquinaria pesada levantaron la basura como escombro, ramas, llantas y demás. Los trabajos continuarán en distintos puntos del municipio. En relación a viajes, como te puedo poner un ejemplo, el día de ayer andaban 10 camiones, de esos 10 camiones son de 12 metros cúbicos, automáticamente cada viaje de ellos son 120 metros cúbicos. En esto nos dieron el día de ayer 600 metros cúbicos de que sacamos de basura, que eso al peso traemos un promedio de casi 1.200 toneladas de basura. Reconoce el encargado de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, César Firmato Pozo Juárez, que el principal peligro que corren más de 5.000 familias que viven en zonas de alto riesgo en la capital es de inundaciones. En épocas de lluvia, que no están muy lejanas, cualquier cacharro que encontremos, basura en los arroyos, eso nos puede provocar que los niveles del agua se vayan hacia las viviendas, se desborden. Entonces tenemos que tener los arroyos limpios y los que nos corresponden a la ciudad, sí, pues vamos a tratar de limpiarlo nosotros como servicios públicos, con el apoyo de la federación, pero ahorita lo estamos haciendo nosotros solos. César Pozo señaló que en los puntos principales donde hay mayor acumulación de residuos, se ubican en las zonas de la periferia del municipio. Allí se enfocará este programa de limpieza. Toño Cervantes, Meganoticias.